Saludos a todos ustedes, este tema está con fuerza, un tema que grabamos también en Juntos de Recuerdos en el 2014, más o menos en el 2015, fue todo un éxito este tema, un tema cover que grabamos al estilo de Eli Pedraza, y gracias a todos ustedes, fue un éxito también ahí en la Unión Americana con fuerza de los amigos de México, sobre todo del amigo Ramón Rojo, esta noche con todos ustedes. ¡Vamos a la pareja señores de Juntos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos de Recuerdos, ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la pareja señores de Juntos de Recuerdos 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 de Rec ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!